¡Siembro al aire! ¡Al vivo en el aire! ¡Somos siempre un bro al aire! Actúa en tus redes todo el tiempo como si alguien te estuviera viendo. Eso es muy importante, muy importante. Estás en el baño... No los dos millones que te están viendo, sino como si alguien... Como si alguien te estuviera viendo, o tu mujer, o tu novia, estás en el baño y se te hace fácil. Se te va un corazón, se te va un ojo, un emoji con ojitos de corazón, un like, no lo hagas. Imagínense que todo el tiempo los están vigilando. No, claro. Última, y muy, muy, muy importante, cosa que no quieres que sea descubierta, no la guardes. ¿Ok? No guarden fotos... ¿Sabes qué, mi hermano? Borra todo. Borra todo. Porque no es únicamente que tu pareja te agarre el teléfono y lo desbloquee y vea todo. Te roban tu teléfono. Y ahí están las fotos de Paul. Encueradote. Paul desnudo. Paul desnudo. Desnudo y en el espejo así. Sí, en finocate. En la de qué rico, cómo era, qué rico mamo. Qué rico mamo. Seamos sinceros. Jordi, ¿tú tienes algo en tu teléfono ahorita que si lo desbloquean te daría pena que encontraran? Algo, lo que sea, lo que sea. Pues es que estoy soltero, amigo, ¿no? Depende de quien lo encuentre. O sea, pero que lo saque en público, así. ¿En tu carrete? No, ninguna foto, yo no. ¿Tú? Muy bien. Ay, muy bien. No seas mamón, cabrón. Oye, güey. ¿Podemos ver? No mames. No mames, férate, cabrón. Oye, no, amigos, en paréntesis, no hay que llevarnos tan pesado así. Exacto. Exacto. Ahorita no, ahorita no. Sí, acuérdate también. Es un pinche de parabadazos. A ver, tú, Sergio, ¿tienes algo en tu celular? O sea, ¿podríamos verlo así? Perfectamente. Sí tengo algunos chats de amigos que mandan cosas. Como este parrano cerdo que manda puras cosas. Cerda, cerda. Grupos sí hay, claro, y siempre nos vamos a mandar cosas. Ay, ay, ay. Pero no las guarden. Ahora, mis hijas llegan y desbloquean y todo, sin ningún problema. Y luego, ¿qué tal el... Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Es típica, es típica el... Qué rico mambo, ¿no? Qué rico mambo, qué rico mambo. Ahora, pero hablábamos también de que una de las reglas, si vas a chatear... Sí, no, güey. Como usted es, tu estado, el que quieras, hombre, soltero, casado, amante, el que quieras, güey. Vos borrando chat, güey. Bórralo. O sea, también es tú ponerte para que te puedan cachar o ellas o nosotros. Ahora, les voy a decir algo. A mí en Instagram, tanto hombres como mujeres me ponen cosas o me mandan fotos, que me molesta, que me los manden. Y les digo, oye, evítame bloquearte, por favor. Claro. Hombres también me mandan cosas. No sé si... Solo pedes con circuncisión, por favor. Pero sí bloquea. Y hay muchos que bloqueo y hay otros que les aviso y me ofrecen disculpas, perdón y la chica. Y chavas también que me mandan cosas y digo, puta, ¿por qué no se cuidan ellas mismas? Porque yo no les pido fotos y mandan y se me hace... Para ver quién cae. No, y otra, muchas de esas yo creo que ni siquiera son ellas. Sí, claro. Ahora dices, no, esto no es normal. Y nos avientan el phishing para ver si caemos y contestamos. Exactamente. Ya lo habíamos platicado. Tengan cuidado con lo que abren, con quién comienzan una conversación. No lo hagan. Sí, es muy delicado. Ahora que ya tienen su carrete con fotos de esas que mandan y que están buenas y las quieren guardar. Para una emergencia. Para una emergencia. Como que un día de soledad hay aplicaciones. Y que no hay internet en tu casa. Hay. No funciona. ¿No? Hay aplicaciones... Como para un día de soledad. Ah, este está bueno, chingón. Así. Pues sí. Hay aplicaciones. Hay aplicaciones que parecen, aplicaciones baúl o aplicaciones baúl que no parecen aplicaciones y ahí adentro con una contraseña, con tu cara, con la de la calculadora. Ahí lo guardas. De hecho, si alguien lo quiere desbloquear y no puede, le toma una foto con la cámara frontal para que vean quién quiso desbloquear su aplicación. Ay, puto, yo me tomo la foto. Vale más prevenir. O sea, en realidad, vale más tener la misma conducta que tendrían en el día a día con una compañera de trabajo, con una amiga, con una prima, ¿no? En la vida real y en las redes sociales. Mira, yo voy a dar un ejemplo. Ahorita que se hacen los likes con los bikinis y tal. Si yo veo una compañera o alguien que conozco sola con el bikini en la playa, no le doy like. Pero si yo la veo en bikini, vestida, con su hija, con su esposo, se doy like. Yo lo hago igual. Ay, me gustó verte sola a ti. Es como, si hay una razón más. Sí, yo lo hago igual que tú. Hay amigas del medio que de verdad, además, parte de su portafolio es de verdad bikinis porque están espectaculares. Entonces, espérame, espérame, espérame. Pero cuando están con el esposo, que además uno lo conoce, o el novio o el hijo, ahí sí le doy. Claro. Es cuestión de tacto también. a ver, ¿a quién? Ah, el cabrón se anda. Y al esposo también. A ver, hay una cosa bien importante. Es cuestión de educación. Para que sepan también eso, el hecho de dar un like, automáticamente el algoritmo está captando que a ti te gusta dar likes a los bikinis o si te gusta dar likes a gente haciendo... Dependiendo al like, si te gustan los coches y tú le das like a un güey de un coche, te empiezan a llegar a tu celular, mensajes y videos y siempre hay de mujeres guapas. Y dices, ¿cómo qué necesidad, güey, que te estén llegando ahí por haber dado un like? Y te abre un panorama así, súper cuadrado de nada más, de puros carros, nalgas, este... Claro, por ejemplo, en tu Instagram. Podríamos ver tu lupa. O sea, si te metes a Instagram, no es así, búsqueda, ¿qué hay? Sí, a ver. Oye, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. Si tienes a tus compañeras y te llevas muy bien con ellas y le pones en una foto ¿qué tamalote está mal? ¿Qué tamalote? Porque a mí me regañaron. Sí está mal, principalmente por la compañera. la lupa, tú dices que le aprieto uno a la lupa y el mosaico. ¿Qué sale? Sí, pero a mí me sale mucho... Es un caballero, viajes, de la manera de ir a puras nalgas aquí. A ver, a ver, sí hay, pero espérame, yo sigo mucho a tiburones blancos también, cabrón, hay una ballena y ocho nalgas aquí. No, mira, ven, cabrón, pero también bájale para que veas, saca el tuyo y ponla... Sáyalo. Mira, siempre van a salir mujeres en bikini, van a salir tiburones, animales, aquí está... Orcas. Orcas. Aquí está el orcas. Rafael Nadal, que no es que me gusten sus nalgas. ¿Por qué me sale un güey con las nalgas? Ay, aquí hay puro güey mamado. ¿Qué es cierto? Y olas grandes porque me gustan Nazaret, las olas de Nazaret. Tú no tienes mujeres en bikini, Sergio. Ahora, a ver tu lupa. ¿Me vieron? A ver tu lupa. Ahí está Putin. Sergio, no escoges tu mural, ¿eh? Ay, güey, ya hay dos lujas, cabrón. Yo no tengo mujeres en bikini. Yo tengo hombres en bikini. A ver tu mural, no nos voy a enseñar nada. No, había hombres como de gimnasio. Bueno, siempre hay con bikini, siempre va a haber. Es que hay cosas de gimnasio. Pero mujeres guapas siempre va a haber. Hay animales, no, hay animales, hay choques, Yo apoyo a la Defensoría Animal y ayudo mucho a animalitos. Mira, hay animales, estoy de acuerdo. Muchas cosas de ritos. ¿Y por qué seguro se lo van a ver? A ver el tuyo, el tuyo está, a ver, a ver. ¿Hay perritos también? A ver. No, él tiene perritas. A ver, a él le gustan los, al nene que, le gustan los coches, ahí están coches. ¡Ah, caray! ¡Ay! ¡Pérate! Bueno, le gustan los masajes, hay masajes. O sea, hay masajes. ¡Ah! Son masajes de moretones, golpes muy fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué tienes eso, güey? ¿Por qué tienes eso? No sé, bueno. ¿Tiene a los gloriosos pumas que van de la riata? Miro a la derecha. Arriba a la derecha. Bueno, ¡Ah, caray! Bueno, pero siempre hay mujeres bellas. Todos los hombres, vamos a tener mujeres bellas. A ver, a ver. Ah, no, ahora ya salió un pito. ¡No! ¿De qué tamaño? Estás bien, ¿ves? Pero lo más importante es la confianza. Y a estas alturas, a estas alturas, el que se apendeja, se apendeja, porque ya, ya hay mil métodos para poder bloquear, decir, hacer, y no estar con ese tipo de tema. Al principio, a mí me gustaba trabajo, saber cómo quitar, cómo borrar, cómo, yo decía, ¿por qué las fotos que me mandan se me van a mi carrete? Ah, ¿por qué? Porque así lo tenías configurado. Sí, lo tenías y configuré, yo decía, no quiero que se vayan a mi carrete todas las fotos que me mandan. Pero, todo dice, sacar de multimedia y del teléfono, no le pones la paloma y ya se... No hagan respaldos, porque en esta aplicación de mensajes... Yo no tengo nube, por ejemplo. No, pero la aplicación te hace un respaldo o diario, o semanal, o mensual, díganle que nunca, ¿no? Esa una, por ejemplo. Ahora, un tip rápido, como para gente que sea más tóxica, ¿no? Si ustedes se meten al Instagram de quien sea y piden un historial, el archivo, el histórico de todos los mensajes, se los mandan por correo. Y entonces... De cualquier persona. A ver, otra vez, a ver, otra vez. Imagínate que tú tienes un problema con alguien, con tu pareja, y te dice, si no debes nada, deja, no, métete a Instagram y pide que te manden un respaldo de todos tus mensajes que te van a llegar a tu correo y me vas a dejar leerlos todos. No mames. Entonces, todo lo que te escribiste con alguien, todos, todos los mensajes van a llegar a tu correo. Ya no se están... De todos, de todos, a ver, ya no se están... De todo. No, eso se corta, estás dando una idea. Pero eso solo lo puede pedir el usuario. Sí, pero si te obliga a tu chava... Exactamente. Pídele ahorita a Instagram. No le digas. Ya, ya, ya. Acabó el tema, la chingada. Sí, ya, silencio. Oye, les tengo otra... ¿Saben qué? Vamos a presentar un cantante, pasenlo. Oye, les tengo otra más... a ver, 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 Alexa te está grabando todo el tiempo porque está abierto el micrófono para que tú le digas Alexa apaga la luz, Alexa la fregada. Ah, sí, cierto. Y también el otro, el de Google, no sé cómo se llama. Pero solo cuando le dices Alexa, ¿no? No, está grabando todo el tiempo. Está abierto el micrófono. Porque en cualquier momento puede decir la palabra, entonces tiene que estar escuchando. No, pues no mames. No está grabando todas las conversaciones. Sí. Entonces, por eso tiene el microfonito arriba para que lo apagues. Entonces, si alguien llega y dice quiero que me mandes todo el historial, o sea, bueno, tú, pero con tus papeles. Si tienes Alexa, yo tengo a Georgina. Pues ya. Ay, qué pendejo, ya lo sé ya. Bueno, ¿qué sigue? Pero eso sí es real, ¿verdad? Claro. Tienes que pagar el micrófono si quieres decir algo. Pues claro, no, sigue despediéndonos y pedirte tus datos y agradecerte. Pero te manda todos los chats. Ya todos los estás estando. por favor. Ya empiezas a ver PDA. No, en ese programa. Ah, de Instagram. Sí. Y de Insta, no de Whats. ¿Por qué me paré? Oye, tus redes. ¿De miedo? Ya acabamos. En Instagram, McLovin, ZDU, M-C-L-O-V. McLovin, así, M-C-L-O-V y N-Z-D-U. Y en TikTok, historias chidas. Última pregunta, si sales en traje de baño, ¿te molesta si te doy like? No hay ningún problema. Perfecto. Muy bien, ¡M-A-G-L-O-V-I! Señores, vámonos. Mi querido Sergio, ¿nos puedes decir la frase, por favor? Meta en música. Todos tenemos una persona especial que nos quita el sueño. Yo, por ejemplo, tengo un vecino borracho y gritón. Si les gusta todo lo que ven en Miembros al Aire, no se lo pierdan aquí. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que reciban las notificaciones cuando se suba un video. Ustedes díganme, ¿estoy mal o no?